y tiene a 200 arriesgue mi vida por 200 monedas hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más del doctor cerebro y el doctor cerebro y soy yo ahora en la versión creador después de haber sido doctor cerebro no ahora soy el doctor cerebro pero y dale like a los vídeos del doctor cerebro suscríbete a su canal que me enfrentas y verduras aliméntate solamente comparte con tus amigos hermanos y todos los vídeos del doctor cerebro y es que estoy emocionado porque creen que creen y que nada más no me lo puedo creer tengo la el castillo de limba y el doctor cerebro les dije que todo lo que habían dado por ser creador de pkxd pero jamás jamás se me había ocurrido que me podían haber dado la casa y cuando le apreté aquí solito estoy en la casa no lo puedo creer yo tampoco lo puedo creer doctor cerebro y ya me hiciste mi cuarto ay abuelo claro que no porque miren además de todo esto les tengo una una cosa fabulosa en este lado de la pantalla ahí donde están dice deco o sea decoración y encendido miren lo que pasa cuando la quito aplicar y esta es mi decoración la que he estado haciendo por todos estos días y nada más aquí algunas cosas para que se tomen fotos en fin muchas cosas que yo le he puesto a la casita nueva bueno el castillo de ninda pero qué pasa si le pongo encendido miren nada más se vuelve a la decoración se vuelve a la decoración que le había puesto el creador administrador o como se llame de pkxd en donde busca encerrar al doctor cerebro porque si miren nada más parece un laberinto en el que la vez pasada con sofifer pudimos acceder en su canal de youtube si no la sigues aún está su tiempo de seguirla y de suscribirse también al canal del doctor cerebro en fin como miren me voy a poder quitar de aquí esto es verdaderamente increíble algo que nunca había pensado gracias pkxd vales mil nunca cambies todo esto por el tercer aniversario de pkxd perdón amigos por cierto quiero mandar saludos a todos los doctor maníacos y pacientes que han estado comentando en los vídeos cerebro como en el vídeo pasado en donde mira más no te ardas ardas a ver miren aquí esta es una una buena banquita para poder decirles hola a todos ellos quiero saludar miren nada más a ver nada más vamos a bailar oh yeah quiero mandar un abrazo y un saludo a 2 xd a chris gamer también a sofifer de juguetes de sofifer nada más gracias sofifer amo tus vídeos a lisa y renny y también mizuki john a la música de tierras álabes felicidades también quiero saludar a yuri vargas y gracias por tus comentarios al igual que rocío barrios y alberto jiménez lópez a spider man 99 a david youtuber juega a césar mejía a ricardo isar isaurralde y apilo el pkxd además de aleida y wendez 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 doy forever bueno a todos ellos muchas gracias por todos sus comentarios los he leído todos y ya saben que el doctor cerebro siempre está comentando a todos porque yo no soy el clásico youtuber que no contesta los comentarios o no se tarda en escribir les despone oye y no les contestan y bueno que quieren que quiere hacer a todos vamos a poner que porque podemos hacer hola y así es doctor maniaco vámonos a este lado lo que también les quería comentar es que que creen que creen en este lado hay donde está donde estoy ya me perdí la verdad es que está enorme esto y aquí creo que está exactamente activa tu wifi es que pese abuelo ay abuelo mire nada más está esta cosa maravillosa que es como una especie de chapoteadero que además te lleva miren te caes pero no te caes porque si es aquí a ver ahí está el cofre secreto y ya lo vieron descubrido de los cofres secretos con el doctor ahora sí que le voy a tomar el ay no me equivoqué esa no es la power up a ver a esta power up y tiene a 200 a 10 que es mi vida por 200 monedas y me darás si te caes si te caes aquí a dónde vamos a la noche baja dios mundo correcto y estipi llegamos aquí al lugar sagrado y otra de las cosas que quería comentarles es que es que hay todas las cosas que queríamos la casa de linda quería el castillo de nimda y quien te abandonó quien te abandonó sucia dónde está es sucia y yo creo que la abandonaron por sucia pero si está el castillo de nimda la casa de admin está todo la verdad es que es la mejor actualización que pega que se pudo haber hecho y como no si estamos celebrando el tercer aniversario música de celebración de tercer aniversario y ni nada más desde acá se puede apreciar y otra cosa que les quería comentar es este hack que pro te viste por cerebro este acto me nada más bueno voy a tener que hacer un poco de recursos tomándome la power up y miren nada más el cerebro vamos a ver aquí arriba del castillo hay una puerta secreta y miren nada más dale like si no sabías oa que te enteraste que había una puerta secreta en el castillo de nimda y miren nada más vamos a ver a dónde nos lleva a dónde a nada más y nada menos que adentro de la casa para bajarnos por el tubo este tubo secreto que además parece de bombero y me encanta verás aplausos bravo doctor maníacos y pacientes del doctor cerebro otra cosa de que les quería decir este vídeo puede ser que se llame revelando trucos secretos que nadie sabe en pkxd y nada más otra cosa que les quería decir la verdad este comenté este este truco me lo enseñó a fifer así que tengo que decir que ella me lo enseñó gracias a fifer y miren nada más le pones aquí a todos los que tienen este algodoncito le aprietan y miren nada más y miren nada más es tu nueva nave espacial ahora puede ser aquí está la doctor manic doctor maniaca hola tánica o la tánica no quieres dar una vuelta mira como goko hay torres y hola soy goku y nada más vamos a toda la velocidad y mientras el doctor cerebro avanza a todas las las dos minutos de doctor cerebro aumenta y comentó esto simplemente nada más a poco no está increíble así ya tienes tu propio vehículo las veces que quieras necesitas convertido en flor y no puede ser flor y qué te pasó qué te pasó flor y princesa eres tú pues qué te pasó y a nuestra acción a pero la verdad que le pasó no sé qué le pasó es una estudiante perdida del instituto de howards a ver a dónde vamos nuestra maníaca que estás haciendo a tonia seguramente te llamas tanto está ligando con el marciano y android de 54 y tonia se aman bueno yo lo voy a dejar por acá porque hay que dejarlos sin su privacidad verdad bueno ahora lo que tenemos que decirles es que vienen a más oye y nada más este es este es el momento ideal para tomarnos una fotografía en el universo de pk xd y miren nada más lo que el doctor cerebro tiene para todos ustedes miren nada más esta esta está buenísima esta foto porque tiene las letras de pk xd que son de la actualización y además de las nuevas letras que se tiene que estar usando porque hay otras letras que ya han pasado y esas ya son historia así como así como el abuelo a ver nada más apoco no es lo mejor hay que se vea que se vea que tenga ahí el número 3 ahí al fondo y ahí está así como anda porque me tapa mi escudo de doctor a esta esta foto se ha revelado para todos ustedes en el nuevo vídeo del cerebro gracias por sus 506 seguidores en la biografía y este vídeo parece que ha llegado a su fin donde estaba en la doctor maniaca a ver y en otro creador simba a ver saben qué es lo que pasa con él miren jamás miren este mundo es privado siempre en ese siempre es en mundos privados en fin en fin yo la verdad es que estaría bueno hacer un mundo privado pero yo siendo una persona que no era creador la verdad me daba mucha tristeza no poderme unir a los creadores y entonces por eso no haré vídeos en modo privado porque no me parece padre y alcancenlo este sería un buen final para el vídeo del doctor cerebro a ver a esta vez una vez es estado adaptar cerebro y y a modo de este columpio al revés me despido de todos no sin antes decirles coman frutas y verduras adiós ahorita nos vemos la única y ee hee 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 hee